Las primeras veces nunca se olvidan, como la primera victoria. Cuando pruebas la victoria, nada vuelve a ser igual. Porque piensas que todo es posible, porque no solo la vives tú, las victorias siempre se comparten. La primera victoria de la selección fue en 1920 ante Dinamarca. Era la de Zamora y Pichichi. En esta imagen no lo ves, pero ya era la furia roja. En el 64 llegó la primera Copa de Europa, con el mítico gol de Marcelino ante la imponente Araña Negra. Y un día conseguimos la más deseada. Ahora todo vuelve a empezar. Para muchos va a ser algo nuevo y vamos a disfrutar de cada victoria como si fuera la primera vez. Victoria, cerveza oficial de la selección española de fútbol, por primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias!